qué pasará con la reforma a la salud por bernardo en ahojara millo el socialismo del siglo 21 nuevo nombre del comunismo tiene como propósito destruir las instituciones y los procesos de los países en los cuales quiere establecerse la revolución silente que se dio como consecuencia del fracaso la revolución armada tiene el objetivo de hacerse con el poder la guerra cultural que está hoy más vigente que nunca antes nos enseña que cuando el objetivo se consigue se inicia la destrucción de las instituciones especialmente las fuerzas militares y de policía la organización electoral la iglesia y los partidos políticos desde que gustavo petro asumió el poder en filo baterías contra las fuerzas militares que hoy están con la moral por el piso esto se agrava cada día ante el interés en favorecer a los criminales mediante incomprensibles iniciativas nuestra democracia siempre ha premiado el trabajo y la superación ahora es al revés el decrecimiento explicado en la columna anterior muestra cómo ya se va destruyendo gradualmente en la economía y en medio de una narrativa de beneficios para determinados sectores de la sociedad se está acabando con el sistema de salud inicialmente fue la ministra carolina corcho la que se dio a esta labor ahora es el ministro jaramillo se habían escuchado voces como la de alejandro gaviria que a la postre entró en razón y se alineó con los defensores del sistema de salud el proyecto porradicado 13 febrero de 2023 la entonces ministra corcho a sabiendas de que se trataba de modificar una ley estatutaria optó por radicarla como si se tratase de modificar una ley ordinaria le correspondió a la comisión séptima de la cámara de representantes impulsar el trámite de proyecto que fue titulado por medio del cual se transforma el sistema de salud y se dictan otras disposiciones de conformidad con los artículos 139 y 140 de la ley quinta de 1992 se distingue como proyecto de ley 15 11 2023 los colombianos seguimos de cerca la discusión que terminó el 18 de mayo aprobando 117 de 139 artículos los restantes se aprobaron el 23 de mayo se dio entonces paso al trámite en la plenaria de la cámara se dieron en colombia elecciones locales y se pensó que dado los resultados obtenidos cambiaría el panorama para esta reforma como en el efecto sucedió la oposición del centro democrático y otros partidos se enfrentó al gobierno y deshizo el cuoro ha sido una lucha titánica destacándose el trabajo de andrés forero quien insiste en que se tenga el avance fiscal dado que se desconoce el costo de la reforma en medio de esta situación la casa de nariño invitó al expresidente uribe para tratar de este y otros temas generando una amplia discusión en el seno del uribismo quien lo creyera la oposición se dividió y creó su propia posición al líder de la colectividad la ingratitud suele acompañar a los grandes dirigentes lo vivió libertador ahora es el turno de uribe lo cierto es que al expresidente le vuelve a colombia y lucha desinteresadamente por el sistema de salud sus opositores de la misma línea no pasan de pontificar con lo cual contribuyen a la destrucción la cita se llevó a cabo al expresidente lo acompañaron varios escuderos destacándose paloma valencia y andrés forero durante la larga reunión los visitantes plantearon que el proyecto puede ser retirado a lo cual petro no accedió dentro de la cordialidad reinante el expresidente dijo claro que se trataba de un debate no de una entrega al día siguiente de la reunión del tinto como fue bautizada el expresidente en compañía de la senadora paloma valencia y del representante andrés forero dio una completa rueda de prensa en la que expuso claramente los riesgos que se corren con la eventual destrucción del sistema de salud en fin no hay cuña que más apriete que la del mismo palo lo cierto es que se le abona ese gran esfuerzo al centro democrático y se hace un llamado a acompañar al expresidente en esa lucha desequilibrada de no vencer todos nos lamentaremos cuando debamos acudir al nuevo sistema de salud que constituye un retorno a los tiempos del seguro social reanudadas las sesiones ordinarias en la plenaria de la cámara representantes de las que escasamente quedan tres semanas para que concluyan no se consiguió ningún avance y más bien hubo un mayor distanciamiento del gobierno con la alianza verde por las desacertadas declaraciones del ministro guillermo alfonso jaramillo que no se dude tendrán consecuencias judiciales así las cosas puede estar más cerca el hundimiento del proyecto de que se ha aprobado